Como cada fin de año, el cine clásico de terror y lo mejor de las nuevas propuestas inundarán las pantallas de la Cineteca Nacional con el ciclo Masacre en Joco. Esta edición de Masacre en Joco es muy especial porque es la quinta, porque reúne una serie de títulos bien importantes y porque cada vez se convierte más en un banquete de gente muy especializada al poder ver cine en 35 milímetros. La película es una película independiente, 100% independiente, hecha con recursos muy limitados. Por aquí está uno de los actores, se llama Ángel Garnica, es el que la hace del Paciente 27 y fue hecha en tres fines de semana, fue hecha con un crew muy reducido de cuatro personas más los siete actores y ha tenido corrida en festivales en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Es una película de ciencia ficción psicológica sobre personajes atrapados en espacios y lógicamente infinitos. Son dos historias paralelas, una sobre dos hermanos y un detective que se quedan atrapados en unas escaleras infinitas y otra sobre una familia que se quedan atrapadas en una carretera infinita. Ríos de sangre se derramaron para no placer a los dioses. México. Es una antología, lo cual quiere decir que son, es un largometraje hecho de cortometrajes, ¿no? Todos están bajo un mismo hilo conductor que son leyendas y tradiciones de México. Además de estas películas contemporáneas mexicanas, se exhibirán clásicos del cine norteamericano como Alien, el octavo pasajero, Amy T. Bill 2, la posesión y la masacre de Texas, que se presenta en versión restaurada, entre otros. Noticias 22, Irma Gallo.